Varias escuelas que fueron utilizadas como centros de votación fueron entregadas este día en deplorables condiciones de higiene, tras las votaciones del pasado domingo. En el centro escolar reparto Los Santos de Soyapango, las clases retornaron a su normalidad, pero antes de ello, los alumnos y los encargados del ornato mostraron su malestar por las condiciones en las que fueron entregadas las instalaciones. No me sacaron la basura, no me la sacaron, yo he venido a sacarla, pues por allá también bien sucio, y no les gustó lo que yo les dije que dejaban sucio. Realmente hoy ya se ve limpio porque los alumnos han hecho aseo. Un montón de cartones en el suelo. Y el escritorio se había movido desde el lugar, hasta los cupites y todo, tuvimos que venir al delante. De igual forma, el director del centro escolar Reino de Dinamarca de la colonia Guadalupe, siempre en Soyapango, se mostró inconforme debido a que en la institución aún permanecían emblemas del Tribunal Supremo Electoral y otros productos. Sucio, no cumplía las expectativas que nosotros habíamos entregado, pues porque ahora con la nueva modalidad de que nosotros tenemos contratado al personal para hacer limpieza, se nos ha cargado el doble. Visitamos el centro escolar Juana de López, en Ciudad Delgado, donde las instalaciones fueron entregadas en perfectas condiciones. Según lo hemos revisado, igual en las condiciones que se lo haremos, ¿verdad? Ahorita solo falta que los compañeros revisen sus salones, porque hoy sí se abrieron los salones y ellos dejaron todo dentro de los salones, mobiliario, material didáctico. En total, 127 centros escolares fueron utilizados como centros de votación en el departamento de San Salvador y ya retornaron a sus actividades académicas. Fidel Tolosa para Tele2.